Me acaba de llevar el personal de bomberos al rescate, las ambulancias, al rescate de las personas heridas. Hay una persona gravemente herida dentro de un volvado en Surán, dentro de una zanja. Y tenemos dos, dos ciclistas muy grudas. Volvemos a repetir, una de las personas que está asistiendo a los heridos es el actor Facundo Arana, de muy buena, muy humildad, mucha humildad, este hombre. Bueno, acá nos están haciendo señas que nos retiremos, nos vamos a retirar un poco. El tráfico parcialmente cortado en autopista. Dos personas que iban en el volvado en Surán, y una persona en un rodado en el barco. La condición fue contra un camión cisterna. También el conductor del camión frenó para asistir a los heridos. Reiteramos, en estos momentos el actor Facundo Arana se encuentra asistiendo a uno de los heridos. Cuánta humildad que hay en este hombre, cuánta humildad. La verdad que para destacar la humildad de este hombre. Este hombre se mueve mal, chico, que lo fue. ¿Eh? Este hombre se está moviendo mal, chico, el actor. No hay duda. No. Se hace desvaneció. No. Se hace desvaneció. Ahí tiramos. Esto es autopista Rosario Santa Fe, a la altura de Capitán Bermúdez. Tres colecciones. Un camión, una volvada en Surán, y un rodado menor. Los tres gravemente heridos. En este momento se encuentra el personal de bomberos, médico y policía asistiendo a los heridos. Como también retiramos el actor Facundo Arana se encuentra asistiendo a uno de los heridos también. Una gran humildad para destacar por parte de este hombre. Bajarse en el medio de la ruta a asistir a los heridos. Quedó el primero en bajarse y en llegar a los heridos. El actor Facundo Arana. En este momento se encuentra retirando al masculino del abogado de Surán, personal médico, como también ha sido un vero. Gracias.